Hey baby, no te miento, contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero, vente, ven pa'ca Hey baby, no te miento, contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero, vente, ven pa'ca No, 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 no Cuerpo completo, natural Baby, you look like a superstar Tú me, tú me pones mal I can't resist your na-na-na Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero, vente, ven pa'ca Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero, vente, ven pa'ca Ay amor, necesito tu calor Ay amor, ay amor, tú eres mi pasión Ay amor, necesito tu calor Ay amor, tú eres mi pasión Ja amor, necesito tu calor Ay amor, necesito tu calor Yeah baby yo te quiero, vente, ven pa'ca Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, 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 dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, 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 dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, hey na, hey na Hey na, hey na, hey na Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Peligroso Peligroso